muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo episodio de conan exiles en el mod the age of calamitous bueno chicos saber hay muchísimas cosas nuevas que vienen desde el episodio anterior hasta la actual de hecho ha habido un parche bastante gordo de del propio juego de conan exiles que los que estáis jugando ya lo sabréis que es el parche de los animales evidentemente este episodio saldrá con equis días de retraso pero estamos jugando en el mismo momento en el que bueno que ha salido el parche vale parche de los animales es muy interesante pinta muy bien y cosas muy guapos también está la nueva religión desde el parche anterior que quiere una danza una acera no sabemos todavía dónde están no hemos espoilado mucho preferimos encontrándonos ya que vamos a tener una partida larga vamos a estar jugando bastante porque estemos telita telita el mod la cantidad de tiempo que te pide pero bueno estamos adaptando bien igualmente yo creo que sí pues lo dicho hay el nuevo de los animales lo iremos viendo poco a poco de entrada yo quiero hoy terminar lo que empezamos en el episodio anterior quiero dejar hecha la coin forge va a depender de cuánto tarde en crecer la blue bell una planta que es la que necesitamos para hacer un polvo del polvo de blue bell y con eso construiremos la coin forest uno de los ingredientes que hace falta el resto en principio ya lo tenemos y si no lo podremos ir haciendo este episodio eso espero yo mientras se va planteaba creciendo la planta eso por un lado luego por otro lado igualmente os digo ya estoy preparado para eso la equipación que llevamos y las herramientas que veis están mejoradas ya vamos poquito a poco preparándonos es para irnos al volcán valiremos al volcán activándome cuenta ahora de que allí pasaremos calor habría que llevarse hielo ahora que no se me olvide comentárselo comenzar el compañero que si no pasaremos mucho calor allí tenemos un par de cositas hechas por aquí diferentes os voy a enseñar para que lo veáis tenemos por aquí el tema de los ascensores este baja abajo directamente ya lo habéis visto y este aquí está mi compañero subiendo bajando nos lleva simplemente la planta de arriba vale para comunicar una con otra hemos quitado el acceso que había por aquí detrás que se ha quedado el parche este con la pared en blanco y de este modo pues con este bajamos a la segunda planta que es todo lo del juego vanilla y en la realidad pues tenemos los del mod luego por aquí pues tenemos el ascensor que ya estaba rapidísimo que nos lleva a la parte de abajo y fijaros por aquí hemos ampliado un poquito más esto para hacer otro ascensor que evidentemente sale por aquí nos lleva a la parte de abajo fijaros que chulo ha quedado esto que se lo ha currado a adri y aquí tenemos pues eso el acceso para irnos directamente en aquella dirección bajar abajo por recursos hierro etc etc así que eso está muy chulo muy óptimo y ahorraremos un montón de tiempo tener en cuenta que todo esto para una base que es temporal que nos queremos ir a nieve en breve en cuando terminemos lo de la coin forge y no sé si haremos algo de los animales porque puede ser que de camino al volcán nos encontremos con alguna cría o huevo o algo así que hemos estado leyendo el funcionamiento que ya no lo hemos visto sólo lo hemos leído pues puede ser que nos la traigamos y queremos entonces cultivarla o hacerla crecer para ver cómo funciona pero estoy pensando que es igual es un follón porque si te está creciendo y de repente te quiere mudar no podrás quitarlo del sitio de crecimiento que es una granja vaya una nación a una granja luego por aquí fijaros también esta zona de aquí me pone en primera persona que se den poco mejor para enseñar las cositas hay una ampliación de esta zona hemos hecho simplemente pues para tener más espacio que no estábamos agobiando tenemos por aquí el tema de construcción tenemos la mina que ha trabajado un montón mientras el server estaba operativo estos días que no hemos jugado un par de días había como dos mil y pico de cada recurso es una maravilla y tenemos que en breve pasarla a tier 2 porque nos va a dar un material importante que es el team ore tenemos un par de ruedas de esclavos ya hemos esclavizado a un par como el calvo este que veis por aquí lo hicimos simplemente para completar la etapa del viaje de ese modo subir de nivel que estaba buscando bueno en mi caso llegar a nivel 30 que como veis ya estoy para poder hacer precisamente las herramientas de ir de acero porque nos queremos ir a farmear y son necesarias bueno no me enrollo más que menudo a menudo a muchas cosas pendientes disculparme el rollazo que se ha metido hay muchas cosas que explicar voy a contar con mis compañeros que tengo aquí muteados hello y para el señor ya estallado la tabarra que madre hay muchas cosas que explicar y pues listo no sé qué más faltará antes de irnos al volcán así que no se movió la punta y todo aquí porque me ha acordado conforme hacía la intro tenemos que llevarnos hielo o nos moriremos de calor con esto de calor no de ser y de calor tan bueno por ser por el calor lo que hay que llevar es claro no calor si en el volcán porque vamos a ir por la nieve pero llegaremos al volcán ahí hace calor no vamos a entrar vamos a coger la auxiliana del camino del principio no da mucho frío por ahí es un poquito más para arriba verdad cuando llegas a la escalera no es cuando pasa en la escalera vale pues creo que hay una parte donde sea un poquito de calor pero es verdad tiene razón que no nos va a afectar mucho voy a estar es que aparte tampoco podemos meternos como nos metamos vamos a morir aparte que tampoco no encontraba el hielo así que pues genial problema el hielo es por la sede y la sede tenemos aquí sorbetes he hecho un millón sorbetes que buenos sorbetes los únicos de escuchas de nombres a los los zumos azules te dan este refresco a el azul claro pero desde luego esto de aquí no había enseñado chicos hemos hecho una zona hemos quitado el barril de beber agua le habéis visto abajo y lo hemos puesto pues eso para dejar aquí cofres con recursos aquí lo estáis viendo madera piedra este de aquí no se lee mucho recursos del mod curso del mod cursos del mod aquí para si quieres aprender del mod aquí te dan un curso y bueno y como veis pues todo separadito en sitios entonces el hierro lo has dejado con recursos no el recurso bueno estará el curso bueno de calidad está mal que tiene por cierto y eso por aquí perfecto y las ramitas y la madera seca también se supongo listo pues ya lo hay de madera aquí para la madera seca listo chicos pues nos vamos para para el volcán a ver qué aventuras no se esperan por allí deseando suerte que pasa loco que te reviento bueno nos dará un poquito de ti no tampoco está de más cazar estos en tu silla te lo hago esta combo y le pegas yo me he traído el de sacar carne no sé si era mejor o peor pero es mejor el pico que de acero me está dando onyx también mira hostia me ha dado bastantes cosillas me ha dado 300 de team 100 rubis y 200 no estoy hasta vale todo esto chicos también por si os lo preguntáis es porque hemos también modificado la cantidad de recursos recolectados no queremos aburrirnos recolectando es un mod que pide mucho es para jugar ya sabéis en en una en un clan no para jugar en servers como estamos sólo tres hemos puesto un red una factor recolección de 50 de por 50 los de los recursos básicos imaginaros que estamos rapidísimo he visto lo del aloe bueno no lo he visto aquí es mil diez mil cien de aloe de un par de plantas pero es para los del modo básicamente para todos los recursos básicos el on y el el copper que cogeremos más adelante de las menas de hierro y el team y todas esas cosas hace falta muchísimo pero muchísimo se coge muy poco para todo el que pide a la batalla y luego los npc es igual pues ganamos más moneditas y así no tenemos que estar farmeando muchas horas y podemos ir más directo a lo que nos gusta a ver las cositas nuevas cuidado a ver si le consigo dar a ese tú y siempre me hace lo mismo de la arquero hace poquito daño aún el arco no es lo se lucha la de hoy algunos chicos ya luego se enseñaré más adelante el tema del último animal en las mesas de animales tengo por ahí compradas aquí está el corral y todo eso luego lo enseñaré pero juan me fíjate en las dotes y escribe lo siguiente voy a buscarlo te lo digo espérate que hay una bote nueva para el tema de armas de perdón de munición de flechas tú lo habías visto que sé que en la nueva utilización lo tenía sí pero no me ha dado tiempo a mirarlo pon munición en el buscador de dotes llama especialista en munición y tiene tres tier 1 2 y 3 si no te aparece por el peco la tilda así que quitarle la n y la o ya está y ya verás y aquí está flecha de luz está curioso y luego tiene flechas curativas eso ya estaba no flechas envenenadas y luego flecha explosiva y flecha de brea que imagino que hará a fuego sino para prender el fuego el suelo está muy cheto para lo que eso está mucho de acuerdo a la que pasamos para matar al bol murciélago pues con eso imagínate que chetada vale falta aplicar este de aquí nos vamos hoy chicos estoy pensando que ya que vamos al norte podríamos no seleccionar pero si ir como con atención a los a los lugares no para ver dónde vamos a mudarnos en breve ya sí ahora deberíamos ir muy en breve sí sí os digo que hay que bajar por la izquierda vale si tú abres el mapa de izquierda del todo de la nieve que bajar por aquel lado porque esa no es el camino natural de bajada pero estaría bien para aprovechar de bajada y coger el las pociones de las pociones las recetas de cocina de curación con la sopa de aloe vaya que lo hemos hablado antes pero como creo que no grabe esa parte pues lo menciono ahora que estoy enseñando esta parte en donde nos persiguen y si no acordamos a ver si no acordamos que puede pasar mil cosas de la nieve podemos morir en fin y luego entonces ya hostia el tigre está muy cerca eh saltar directamente es que de un zarpazo nos mata hola bonita por quién va y salta al agua ya no veo vuestros nombres no 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 que me he quedado sin estamina justo cuando me venía por mí el tigre joder mira por mí me subo aquí al de este que necesito mirarme lo de los nombres vale esto chicos era una cosa vale esto ha subido el tigre no porque está subido uff uff cuando esté seguro lo miro corre a adri sube no adri ánimo subiendo un arquero como le hago la mano vamos tú fuertes joder macho ala vamos al pazo de las pegas va a llegar dos bebidas tíos pues sí está guapo el mod a ver lo que decía antes chicos que he mirado de la configuración de tengo puesto de mostrar etiquetas de nombre lo que no aparece el nombre es cuando te acercas avales y verdad es justo que yo vale pues arriba al norte para que estamos acercándonos ya una zona que puede estar guapa para vivir no de hecho hostia no sé si no sé si ahí arriba donde está esta freya es lo malo es que esta freya está muy guapo pasa que es eso está freya ahora con ascensores con el mod del ascensor que va más rápido pues eso puede ser rentable vivir en una zona así altas guapa pero claro tú crees que podemos pasar a adri por lo que tú no quería enseñar otro día y arriba la zona aquella yo creo que sí y así lo miramos pero el tema va a ser recursos hay recursos allí sobre todo no metan bonito pero por la estética no y bueno tenemos al lado muchas cosas pero bueno o de cabonía no veo siguen ahí cuatro lo visto nada más nada más nada menos que me he quedado seco vale aquí os explico aquí encima de esta piedra donde yo la la tuve a mí me gustó muchísimo a esta de aquí que vemos la negra está está el grande lisa por donde se sube mejor hay que construir para subir hay que escalar pero ligero para verla pero pues subimos un segundo y lo miramos o ya que estamos aquí quiero decir a que luego no sé si vamos a bajar por aquí mira mira todas las cosas juanme tú 95% de peso podré subir aunque no me vacíe de cosas parece que sí me ha llegado hasta aquí con más de la mitad de mina y le queda aquí de pie ya está entonces la para arriba de salto bien de momento bien he conseguido subir aquí es verde es pequeño igual para lo que queremos hacer yo tuve una casa y brutalmente grande a ver podemos subir en altura pero como queramos hacer la misma vida con los ascensores va a ser un follón que podría hacer guay saber pero no sé yo yo he dado la opción de mis de aquí es que saben lo único que tuve es todo esto esto son fundación y luego la saca hacia los lados claro lo único el tema de los los animales y npc encima aquí yo no podía ponerlo yo lo que hice fue aquí abajo hay un campamento allí nunca siempre pasa nada justo encima y farmeaba en empezar claro aquí abajo justo tenía tenía la movida hombre bajo yo me imagino imagínate que los cimientos los ponemos a la altura de ese pilar de ahí arriba este de aquí los cimientos a la altura de ese ocupamos todo esto de aquí no porque se puede poner pilar sobre pilar y podemos tres pilares de altura y eso va a ser el suelo luego en ascensor subimos de abajo y si luego desde ahí si conseguimos esa altura con tres pilares o tres cimientos si luego extendemos hacia un puente podemos llegar a la altura de aquella montaña mejor tenemos ahí el corral y eso parece más accesible subir animales allí que no aquí claro yo si quiere hacer eso no sé una idea que se ha acabado de ocurrir pero vaya que no tiene un tema por qué hacerla que sólo estoy opinando lo que pasa que la sierra es ahora así que nos pasamos no no te dejan dar casi o sea te caes todo el rato para no no puedes andar por ella de estabilidad aquí abajo donde estoy todo eso es plano hasta el río con las trampas de peces tiene una barrera natural que es la barrera el muro ese negro y luego ahí tiene un pasito que eso con taparlo ya está hay un paso ahí pequeño ya y luego ya está y luego hay un campamento allí más a lo lejos pero no te llega acá lo que aquí hay como acantilado en esta parte de aquí entonces los en la purga digamos no pasaría o si nos persigue algún lobo saltas aquí si esto fuese también el territorio no pasa pues si puede quedar guay por ahí no sube y la purga ataca o bien por donde todo subió por allí o por aquí no hay otro lado si hacemos eso lo malo construir aquí quitaría los árboles pero bueno estaría guay porque vamos a hacer aquí en una zona como una plaza si fuese nuestra sabéis os imagináis puedes hacer una brutalidad claro que allí y era un era un por poco o sea imagínate aquí vale y aquí arriba hacemos como el castillo nosotros aquí arriba que hacemos un castillo que te aseguro que era enorme podemos tirar de plantas para la idea mola yo creo que si dejaré los comentarios si os gusta la idea si lo imagináis igual de guay que nosotros podemos ir rápido a la nieve podemos ir rápido al desierto podemos ir rápido a la nieve lo más lejano quizá el azufre pero bueno tampoco es nada pero con que vayamos una vez con por fin pero la jungla aparte de la flor de loto negro no hay más recursos allí y únicos no lo el tema del lore si del juego pero que dice aparte de eso nosotros estamos bueno claro hemos dicho que a lo mejor picar piedras en diferentes biomas a diferentes materiales a que la jungla lo mejor hay que ir allí a recolectar algo pero bueno ya iremos viendo como arriba es que tampoco vamos a tener un sitio donde tengamos todo ya o qué guapa que el rayo de luz tío bonito no como si estamos llegando a saurón tío amor amor 2 no tampoco habita tenías full vida y ya te estás muriendo yo como que no estoy moriendo tanto sea me estoy muriendo pero no tanto no no yo a mí me ha bajado me está bajando unos niveles locos Pues, vamos, vamos. Sí. Eso ha sido... Aquí, aquí, extremadamente frío. Hay que esperar, yo salgo, me equipo y ya nos vamos. Yo ya he muerto, ¿eh? Joder, pero yo creo que sí también, entonces, no entiendo. Algo, no lo sé. Será porque tengo más vida que vosotros, claro. Yo es que tengo... 28 puntos en vitalidad ya. Me faltan un par de niveles. De hecho, ¿ya puedo comprarme uno más? 29. Me falta un nivel más para llegar a regeneración pasiva. Sí. Qué bueno. Sí, sí, deseaba llegar ya a eso. Así que ya me queda poquito y a partir de ahí ya subiré fuerza, supongo. Me estoy subiendo... Sí, pero... Igualmente aquí... Aquí estamos congelados, ¿eh? Aquí sí, pero más para allá se está extremadamente frío solo. Solo, tal vez, supongo. Y mi cuerpo, no lo veo. Eso, un buque ahí. Yo veo aquí un cuerpo. Dale las cosas, yo me quedo aquí para congelarme. Yo voy a morir ya, él también, ¿eh? A ver, 6. ¡Bien! Ya tengo regeneración pasiva de vida. ¡Yuhuu! Me ha costado... Ahí decía yo que tenía cosas que pesaban mucho, eran los dichosos vallas de zumo. Fuera, que no las quiero ahora mismo eso, ya iremos por ello. ¿Tenéis carbón, por casualidad, para hacer una antorcha normal? No. Vale, no pasa nada, me hago una improvisada. Yo llevo una antorcha. Me hago una improvisada. No pasa nada, tío. Te caliento. ¿Tienes un estado de que te calientas? ¿O a mí? Ahora mismo tengo frío solo. Es que cuando... Perdona, que cuando... Para quitarme. Para quitarme vida. Cuando pego aparece un estado, un buffo. Otro diferente, perdona, ¿eh? Es que si sale o aviso. Está la vez la va, ya paro, ya paro. Pero yo no me he cortado a la regeneración, capullo. No hay sobra de vida para que me peguéis todo el rato, tío. Es que eres tonto, tío. Es que lo hago porque sale un buffo diferente. Se mezclan. No sale buffo ni hostias, coño. Otra vez, tío. ¿Y yo? ¿Ya estás, Javi? Ya paré, ya. Ya que cantó, ¿eh? No, coño, que tengo... Me estoy regenerando como puedo. A ver. Tranquilo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No sé, pero vamos a visitarlo. Sí, no es un gigante, ¿no? Que está muy lejos. No. No, es un tío. Hostia. Ah, un esqueleto. Tanqueo yo. Mierda, mierda, mierda. Bugazo, bugazo, que ha salido de repente corriendo. No, no, están equipados, ¿eh? Esto es una locura. Corre, 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 corre. Vámonos que esto... Corre por patas. Estos hechos son del mod, ¿eh? Eh, oh... Bueno, por la derecha un tigre también. No nos interesa. Holy moly. Sí, nos siguen todavía, ¿no? Subir aquí y saltamos. Vale, es lo suyo. Vamos. Vale, sí, os dejan tranquilos. A mí me están siguiendo ahora. Sí, pero aquí hay lava, ¿eh? Ten cuidado, ¿vale? Música de epicidad. Oh, aún siguen. Corred. Cuidado con la lava. Uy. Otra la juegas, ¿no? Me juegan. Muy cerca de la lava. Es que no me quedo de los hipbotes aquí. Ya me pasó en la lava. Sí, 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 verdad. También nos pasó a las otras últimas veces también en la lava. Morimos por justito pisar ahí la zona del borde de la lava. Ahí también afecta. Hay que subirse una piedra y esperar que se vayan, ¿eh? Porque no nos dejan. O escalar un poquito. Es ahí arriba justo, sí. Subamos por aquí poco a poco. No hace falta, ¿eh? Con que os quedéis colgados un rato, igual ya os dejarán tranquilos, creo yo, ¿eh? Sí, sí, pero que allá arriba está el camino. Me han dado, me han dado, me han tirado, me han tirado. Muero, muero. Tres golpes titrales. Quedaros colgados, quedaros colgados, quedaros colgados, sí. No os bajéis que creo que se están yendo, ¿eh? No, a ver. ¿Y tú no habías puesto el petate? Sí, sí, lo tengo, tengo. Ah, vale. De hecho, no van a llegar sin armadura, ya te lo digo. Sí, sí, sí. Tengo la regeneración pasiva, recuerda. Y tengo el nivel 2 de vitalidad que debería reducirme el frío. Y una vez sales del... Yo he puesto el petate lejos del... Un poquito más lejos del lago. Entonces he aparecido ya en zona muy frío en vez de en congelación. Y estoy recuperando vida. Así que en principio... Si eso que... What, what, que me caigo. Vamos a subir un poco más, Javi, porque no se va. Vale, creo que he perdido el camino. No estoy seguro. A ver si lo encuentro por aquí ahora. Qué follón. Ese es el que me ha matado. No, espérate, de momento no, porque está... No sé si está... Ya veo el esqueleto, sí. No sé, si están patrullando, están volviendo donde nos hemos encontrado. ¿Dónde ha muerto Javi? Ha muerto ahí, ¿no? No, 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 no. Un diente de sable. Vamos, entonces... Hostia, sí, bajad, bajad. Voy a intentar escalar igualmente, pero no garantizar nada. Aquí hay un esqueleto, ¿eh? Prepárate para luchar. ¿Dónde estás? Es que no te veo, tío. Baja, tío. Sube, sube. Ah, vale. Sube. Ah, coño, joder, que no te he visto. Venga, cabrón. No, sube. No, sube. Hay un esqueleto. Es que me caigo todo el rato, tío. Hostia, no le bajo. Eh, 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 estoy muerto, eh. Muertísimo. Prefiero morir que escapar de esto. El mamut tiene los ojos rojos, loco. Sí, llámale vos. Esos esqueletos no los matamos. No. Tienen la vida de un boss, colega. ¿Qué cojones es esto, tío? No sé dónde subirme, para que me dejen. No. Voy a subir por aquí, a ver si no suben ellos. Yo he puesto un petado, por si acaso, vaya. Claro, yo tenía que haber puesto el mío antes, pero no me da tiempo, tío. Voy a coger tus cosas, Javi. Vale, vale, perfecto. Coño. Coño, que viene. No, 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 no llevo acceso de carga. Uf, uf. Los he esquivado, creo, eh. Joder, yo me he librado de milagro, tío. De lo... No bajes, no. Hostia, chaval. En principio me he librado de ellos, creo, eh. Creo. No puedo... Necesito ayuda, eh. ¿Dónde estás? Que si muere... Si morís vosotros, entraremos en un bucle de muerte. Si es mejor que os quedéis a salvo. Si podéis volver, claro, ya veis. A ver, es que es Juanmi. A ver, a ver, yo... Yo estoy arriba. Yo estoy arriba. Ya, pero yo necesito... Ya, si vea el esqueleto abajo de ti, hacer el loco ahí. Pero yo he cogido todo lo de Javi y voy pesado. Ya. Es que estoy en el esqueleto loco. No sé si me ha traqueado a mí. Creo que sí. Pero no puede subir, es extraño. No sé, vamos a ver si deja de traquearme. ¿Sabes dónde casi se quema Juanmi? Estoy por ahí. O sea, que estoy aladito ya. Vale. O sea, que me tengo sed. Yo lo que pasa es que me parece que tengo un esqueleto debajo. Porque yo estoy subiendo en una piedra. No, no, no. Me ha visto, me ha visto, hijo de puta. Me has dejado más vendido, cabrón. Y yo, pero súbete, que estás allá abajo. Yo que te lo repito, te he ido con mis cosas, sí. A ver si me escuchas. Que voy cargado con las cosas de Javi. Uf. Y no puedes subir. ¿Tú entiendes lo que es cargado? Miren los ojos que tienen. No se puede escalar, cabrón. Hostia, qué follo. O sea, que eso de cabrón no se puede escalar. Tienen un rango de traqueo esta gente que no veo. Yo estoy bien encima de una piedra y tengo todas las cosas de Javi. O sea, yo de aquí... Con no baja de tú. Ese eres tú. Aquí se espera. Me muerde sed. Hasta que me deje tranquilo. A ver si este tío me deja en paz. Dios, dios. No está... Hostia, coño, que hay un... Coño, a mí no hay un mamut. ¿Qué dices, tío? Ha traído un mamut. Que no me sigue a mí o sigue a vosotros, ¿eh? ¿Qué dices? Yo no veo la bolsa, ¿eh? Me muerde sed. ¿Qué va? Salía, salía. Estamos muertos. Necesito hidratación, ¿eh, chicos? Estamos muertos. Sí, ya, ya, Javi. Sí, ya, ya, estoy aquí, estoy aquí. Estoy viendo ya vosotros. Tú necesitas agua y yo necesito un pecho nuevo, ¿sabes? Yo os estoy viendo. Se va de 25.000 kilos. ¡No! Estaba aquí abajo el guarro. ¡Javi! ¡Socorro! Súbete aquí arriba, vente. Vale, súbete allí y me das de beber y de comer que me estoy muriendo. No puedo subir con... Estoy perdiendo vida. Tienes que tirarme... Tira en el suelo comida y bebida. Me siga a mí, Juanmi. Tira bebida y comida al suelo, Juanmi. Venga, voy. Me siga a mí, tranquilo. He muerto. O si tenéis un petate, coloco un petate y ya está. Solucionado, ¿eh? Aquí te dejo la de esta. ¿Quién tiene mi petate? Ahí, Javi. Aquí hay una bolsa. ¿Está mi petate ahí? Y dale a la F. ¡Corre, corre, corre! Chicos, yo he muerto, ¿eh? Vale. Es que... Tienes que volver, ¿no? El mamut está ahí dando por culo, tío. A ver. Como uno no... Uno que se quede desnudo. Mira, vamos a hacer una cosa ahora. Vale, bien, 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 bien. Necesito la ropa para no perder... Joder, tío. Es que a mí este hombre me ha dejado una bolsa, pero la bolsa no estaba en el suelo. Donde me la ha dejado. Bueno, yo la estaba viendo. Estaba pasando por al lado. Yo estaba dándole a la E todo el rato. Juanmi. Y a la F, ¿qué? ¿Tienes un petate de sobra? No, yo el petate mío lo he puesto ya. Ahí no podéis poner petate. He muerto. Sí se puede, sí. He muerto. A mí no me ha dejado, ¿eh? Lo he intentado. No, a ver, hay que buscar, tú sabes. Sí, sí, pero digo justo ahí en el lado. Oh, 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 oh. Qué follón. Hostia, hijo de puta, muero. Muero, muero, muero. Qué follón. No es todo lo malo. O sea, están ahí... Todo el loot está ahí ahora mismo, ¿no? Sí. Yo he muerto y tengo el petate al lado. Y verás como... Claro, ese problema. Vale, yo lo tengo aquí. Y están volviendo, ¿eh? A sus sitios. Vale, perfecto. Tú estás volviendo, Adri. Cuidado, te los cruzas, ¿eh? Mierda, tío. Es que está el puto mamut encima. Pero habéis traído un puto mamut, hijos de puta. Ese es el mamut que os he dicho yo que estaba en medio del camino. Traquea súper derechocití en los ojos rojos que te he dicho. Te lo he dicho. Es un boss. Pues ese es el cerdo. Sí, pues está el mamut justo encima de mi cuerpo. Pues no lo puedo coger. ¿Qué te parece, tío? El guardián, tío. Bueno, ahora tengo aquí un esqueleto. Dos esqueletos. Esos guarros. Hay que deshacerse de ellos de algún modo. Es que, tío, me estoy congelando. Es que está el mamut encima de mi cuerpo, hijo de puta. Extremadamente frío. Aquí hay esqueletos, tigres. Tengo tres esqueletos y dos tigres. Eh, se va corriendo por alguien, ¿eh? ¿El mamut? Sí. Padre, que sé que está llegando. No, está volviendo hacia atrás solo. Vale. Hostia, diente de sable, mierda. Tengo que saltar por aquí. No puedo escalar. Mira, mira, mira. Mira detrás, Juanme. ¡Coño! Hostia, joder. ¿Qué susto me ha dado? ¿Será malo? No, tío, no. Otra vez, no. Se ve que voy a morir otra vez, tío. Eh, no, tío. Me ha vuelto a trackear un enemigo de estos que tienen un rango de trackeo muy lejano, tío. Bueno, creo que está volviendo. No, me ha trackeado a mí. Claro que sí. ¿O no? Ahí veo yo a un tío... Ese es el que está... ¡Ay, qué trolazos! Venga, sí, baja. Claro que sí, venga. Estoy por suicidarme de nuevo, intento volver a probarlo. Esto hasta que encuentre un camino que esté libre, ¿verdad? Es que yo... O sea, ya te digo, yo no veo la bolsa que me ha soltado, padre, tío. Estoy aquí otra vez dando vueltas. Es que no lo veo. Le estoy tirando a la E, ya la E final de aquí. Yo no encuentro en la bolsa... ¿Qué es eso la que tenéis? Hostia, venga, claro. ¿Qué tienes mis cosas, puede ser? Yo llevo tu armadura solo. Bueno, yo creo que es suficiente esa armadura, ¿no? A ver si... Un segundo. Sí, lo que pasa es que... Yo he pillado ya mis cosas, ¿vale? Bien. Y las tuyas, Javi. Es decir, la mayoría menos la armadura. Bueno, pues si la armadura no puedo sobrevivir. Ya, ya, pero es que la armadura se la he tirado al suelo. Ahora voy a intentar cogerla, pero... Vale, vale, perfecto. ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? ¿Quién está allí metido dentro de la piedra? Yo. Tío, chaval. Lo mío... Hostia, hostia. Hostia, tío, te sientes. Lo mío... Y estoy sangrando y voy a morir aquí en vuestra cara. ¡En vuestra cara! Para que veáis lo que tengo que sufrir. Sí, son dientes de sable. Madre mía. Dientes de sable. Tres dientes de sable, tío. Muerto. Ahí, en vuestra cara. Ahí os lo dejo. ¡Cabrones! No puedo llegar vivo. Bajad, volver, tío. Volver. ¿A dónde está el petate? Porque si no... ¿Has visto lo que tengo yo? Sí, lo estoy viendo. Estamos mientras gira mi cámara. ¡Oh, dioses de lavernos! ¡Qué locura, eh! Es una locura, tío. A ver, lo estoy llamando con el arco, eh. Vale. A ver si te dejo... A ver si te dejo un poco en paz a ti. Intentadlo. Yo voy a coger un poquito de vallas para beber y algo para comer y voy para arriba. Yo lo que necesito es... A la aventura, vaya. Yo voy detrás de ti. Vale, ya me queda poquito. O sea, todos los... Vale, hay un... He encontrado un mierda de esto, un esqueleto. Está... O sea, tienes que ir pegado a la lava, ¿vale? Donde está el río de lava, pegado a la lava. Porque está justamente en el risco ahí en... Como buscándote, ¿sabes? Para cuando llegues. Y además está junto con dos tigres. Parece como el cabrón que fueran sus tigres y los domesticados, ¿sabes? Y no se atacan entre ellos, que es el puto problema. Sí. Exacto. Vale. Hay que beber un montón de vallas para hidratarse, eh. No me estoy hidratando, de hecho. What? Yo pensaba que las vallas te hidrataban, pero veo que no. No sé. Vale, estoy ya casi, casi, casi llegando. Aquí hay un cadáver. Chupa la nieve. Chupa la nieve. Ya ves, ahogarse a la de la nieve. El problema es que si no me equivoco, se ha periodo de armadura. Ya. De momento puedo sobrevivir. Pero si sobrevive, picamos en un momento y nos vamos. Claro. Porque es que tenemos justo encima. Ya veo, Juanme. Está volviendo un diente de sal levantando, va tranquilito. Yo estoy yendo escalando piedra para intentar maximizar mis pulsidades. Creo que llego ya sin tener que bajar. Vale, yo he visto a alguien subir. Soy yo, soy yo. Ah, vale, eres tú. El de Antrocho soy yo. Vale. Pensaba que el diente de sale, pero me imagino. ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¡Bebe! Habrá que picar hielo porque esto no hidrata, tío. Llevo como... Te doy un pico. ¿Tien vallas? Tío, tira todo ahí. Me pillando. Te doy el escudo, tanque. ¿Qué más cosas son tuyas? Pues nada, yo aquí, como soy el tanque del grupo, me quedo sin boya. Pero voy a ir en pelota, ¿qué os parece? ¿Os gusta la idea o no? Pero, pero, ojo. Escuchad, escuchad. ¿Qué pasa? Mirando mucho ahora, tranquilo, ¿eh? Míralo todo, que lo revientan. ¡Loco! Pues, sí. Mira, 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 mira. ¡La obsidiana es azul ahora! Ah, pues el esparche anterior ya lo era, ¿eh? Antes de agosto. Que nosotros cuando vinimos lo picamos, así. ¡Oh, qué guapo! ¡Hostia, cuidado con ese! Yo soy el tanque, no os preocupéis. Bueno, la verdad que este boss tiene una... Bueno, vosotros mientras matáis, que yo voy en pelota... Vos picando. De hecho, me pongo el escudo y tengo cinco de armadura, ¿sabes? Guay. Lo que pasa es que voy ya a full de... ¡Eh, da cobalto! Y oro también. Bueno, oro ya era normal. Da cobalto esto. Cobalto. Guay, 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 guay. Pues ya voy cargado de peso. No sé qué hacer. Con una piedra solo nos da suficiente. Lo que voy a hacer de momento es tirar... No, ahora nos llenamos todo. Vale. Yo voy a coger todas las piedras de aquí. Voy a ir sobrecargado de peso y luego nos organizamos, ¿vale? Porque que uno lleve obsidiana, que el otro lleve los recursos raros como cobalto y eso. Y yo me llevo el oro y el polvo, por ejemplo. Que es lo que voy a usar. Bueno, el oro no voy a usar, pero el polvo sí. Creo que con estas piedras es suficiente. No hay que subir más. ¡Oh, zafir! ¿Es verdad? Sí. El zafiro me lo pedí a mí para algo. Pues toma, yo te voy a dar a ti, zafiro, Juanmi. Ahora lo he petado. Tiro la piedra. La rama... Espera, si lo tiramos todo en el mismo sitio... Bueno, es igual. Si hago una bolsa gigante, ya no nos apañaremos. Zafiro, para Juanmi. Que alguien lleve obsidiana. Y pasadme el polvo y el oro. Joder. El polvo, toma. Oro no he pillado. Oro no. Yo he pillado. Yo he pillado, si yo he pillado como alto... Si es que solo con la obsidiana no llego. Es demasiado, ¿eh? Sí, es mucho. Llevo 300% de peso. Claro. Yo llevo 240%. Pillar un poquito de cada. Yo me llevo 500 obsidiana y sobra. Que pille otro el oro. Voy a tirar las herramientas, ¿eh? Prefiero llevarme los recursos, tío. Sí, yo también. Ya, lo hago en la base y ya está. Y estoy por la armadura... Eh, se me ha bugueado el pico. Lo tengo en la mano y lo he tirado, ¿sabes? Que si me quito la armadura. A ver cuánto peso gano. Tengo no menos de dos. Ah, eh, al final me faltó comida, no más da comida. O si me ha dado no la consigo. Tiro la armadura, puedo llevar cosas. A ver, que te dé a... Y que él tiene mucha comida. Yo es que tengo solo 14 pescado. Vale. Sí, sí, yo llevo para los dos. Es que no puedo llevar ni mil de... Es que no puedo llevar ni mil de... Es que pesa un montón. Esto para uno, que lo coja. Esa un montón la... Y esto para otro. El polvo, tío. Vale, yo llevo 100 rubis, 50, 500 obsidiana y me cabe... Me cabe el zafiro. Madre mía, que hay que liar aquí para cargarse el peso, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué interesa más? ¿Qué interesa más? Si es que la obsidiana no interesa nada, chicos. ¿Para qué no la llevamos? ¿Para hacer armaduras obsidiana, tío? No, pues creo que sí hay. Creo que sí hay, ¿eh? Pero bueno, lo he hecho en plan de coña, pero me parece que sí hay, tío. Y el oro, tío. El zafiro va a intentar llevármelo yo, que puedo llevármelo. El oro, el cobalto, aunque sea llevarse un poquito de cara, ¿sabes? ¿No? El cobalto es lo que piensas. Ahora nos organizamos y no podemos, pero vaya, si no... El cobalto lo puedo llevar todavía. A ver, estos cobalto también lo puedo llevar. El vanilla. Volvemos entonces por... Pero y si hay un bicharraco, tío. Es que yo no lo sé. Yo tampoco. No sabemos qué hay en las escaleras de la montaña. Por la izquierda, por la izquierda. Ya, ya. Es que lo malo es que nos va a cruzar con lo que ya sabemos, con lo que ya hemos cruzado de ida. Entonces, si la inteligencia artificial ha hecho que se mueva a su sitio original, está lejos. Porque nos lo hemos encontrado. Pasa que eso tiene una distancia de traqueo. Ojo, ¿eh? Aquí con cuidadito. A ver si llegamos vivos a la base. Ahí hay un tigre, ahí hay un tigre ya. Mira, ahí hay un tigre. Saltamos. Ahí, ahí hay un tigre peleándose con un tigre. Ah, ahí sí pelean. Es verdad. Ahí sí se pelean. Pues... Con agilidad yo saltaba y me subía a los riscos, pero así no salto ni de coña. Vale. Bueno, venga, pues por aquí abajo ahí hay un tigre. Y un esqueleto. Y hay un esqueleto arriba y otro abajo. O sea, que ahora cuidado por aquí que seguramente nos va a traquear. Por aquí recto hacia la lava. Recto. Sí, pero no te creas tú que... Nos pilla, ¿eh? Nos pilla, ¿eh? ¿Nos sigue? No, de momento no. Uf. Qué jodido. ¿Metorito? ¿Dónde? ¿No veis humo en una piedra aquella? ¿O es una ilusión óptica? Por ahí arriba. Yo pensé que caían o algo. Bueno, puede ser que haya metido. La última vez tampoco vinimos a la nieve y ya había. Claro, es que como estar cerca de 24 horas pueden caer en cualquier momento. Y a lo mejor no los vemos caer. Conectamos y ya han caído. Lo cual eso nos beneficia bastante, ¿eh? Porque jugando en single player en local, esperar a los meteoritos es una locura. Porque tienes que estar X tiempo conectado. Sí, sí, sí. Así están y como no los coge nadie, están siempre. Pero yo imagino que se irán sustituyendo o algo, ¿no? No sé. ¿Quién falta? Yo estoy un poco más lejos, pero estoy siguiendo. Os veo por ahí. Vámonos. ¡Eh! Una cría, una cría, una cría. ¿Qué? 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 Estoy dándola, ¿eh? Pues no. ¡Eh! Me la ha llevado, creo. Venga, corre, corre. Más con peso, ¿verdad? Sí, 50 pesa. ¡Mierda! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya tengo una puta cabra. Échala, a ver si puedo pillarla yo. No, pesa 50. De peso pesa 50. ¿Cuánto estás tú de porcentaje de peso? En 82. Venga. 69 ahora. Prueba, aprueba la hora. Toma. Creo que la ha tirado ahí, ¿no? Sí, ahí está. ¿Puedes? Tira el arma también. ¡Oh! Por uno. Tira comida y bebida. Si eso me la llevo yo. No, yo le llevo un 99%. Yo vi justísimo. Tiro el arma. Venga, ya está. 98. Vale, pues tenemos un lobito. Y lo bueno es que lo podemos guardar en un cofre. Y hasta que tengamos el corral, ¿no? Tiene, tiene cooldown. Oh, ¿cuánto tiempo pone? 24 horas. Oh, hay que hacerlo hoy sí o sí. Vale, pues ya lo haremos nosotros después de terminar el episodio. Genial, tío. Pues un lobito es nuestra primera mascota. Una cría de lobo. Un lobito. Al final nos hemos quedado en cuero. Es verdad. Los dos machos en pelota. Y Juanme ahí lleva todo cargado. Lleva ahí hasta la típica navaja suiza, ¿sabes? Yo voy a poner ahora por aquí un saco porque no me fío de los tigres. Uh, pues buena idea. Yo te me la voy a poner. ¿Aquí lo he hecho? ¿No lo he puesto yo? He ido el puente este. Uf, venga, a ver si llegamos. Como si caza ahí ahora mismo. Pues yo no tengo nada. Bueno, pues aquí ya sabéis lo que hay, ¿no? Maricón en el último. Sí. Maricón en el último. Corred. Es que encima aquí hay una bajada, ¿sabes? Te pueden... Aguanto, 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 aguanto. Te voy a esperar a que os traquen a vosotros y después... Ahí está, después voy yo. Ja, ja, ja. El truco de la mendruco. Ahora vengo por aquí y me encuentro con el tigre blanco de golpe. Pero si una armadura encima puedo correr más. Claro. Eh, eh, otra cría, ¿eh? Sí, una cría de gacera. De bambi. La pillo. A ver. No podemos por peso. No podemos. No la pilles que te vas a quedar pesado. Y te van a pegar. La tengo, la tengo. Y no me pega nadie. ¡No! A ver, eh... Juan, me tiras armadura y tiras armas y tiras todo. Por eso digo, suéltame la mierda. Que yo tiro mierda. Aparte de ir comiendo y viviendo, la tengo 97%. Estamos al 99%. Vale, macho está allí. Pues está un poco lejos y no nos ha visto. ¡Hiju! Pero viene un NPC por nuestra espalda, poco a poco. Viene andando. ¡Mírala! Todo en pelotas ya. ¡Hiju! Vámonos. Cuidado, cuidado, cuidado. NPC. Al final todo en pelotas. Ah, no ha visto, no ha visto. Pues claro, todo en pelotas, tío. Hay que saltar. Aquí se puede fácil. Más o menos, sí. Te pierdes un poquito solo. Uf, ahora nos encontramos con algún NPC, pero bueno, vamos... Todo recto. Yo no tengo ni armas, ¿eh? Al que no hay que baitear, luego hay los de la izquierda, que son los arqueros. Que esos sí que no cercenan y te la pesco. Ahí estamos. ¡Hostia! ¡Qué susto me he llevado, tío! Justamente me he parado aquí para empezar a grabar y decir hogar dulce, hogar, que es lo que voy a decir. Y me acaban de cruzar dos nariz de piedra de esto. Me he acojonado. Pasa que van por vosotros. Me han ignorado, ¿sabes? Y esto me tiene el acceso así, con un salto, que ellos no pueden. Esto es un lujazo, ¿eh? Hacer esto es un lujazo. No se cae los guaros, tío. Anda ya. Venga, vamos para hacer cositas. ¿Qué necesitas que os hagan? Me he acojonado, recursos buenos, herramientas. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 madre mía, que rápido! Yo ya me he descargado. Yo ya me he descargado. ¡Qué poco pesa el Onix! ¿Dónde lo metes tú, Javi? No, no sé, no sé, no sé. ¿Recursos mod, tío? Es que creo que había ya por ahí alguno de Onix. Por eso te digo que... Pues te iba a decir dónde, pero digo, no sé dónde lo dejamos. ¿Recursos mod, tío? Ay, vale. Me parece... ¿Recursos modos? Fabuloso. A ver qué tienes para mí. A ver, un segundo. La sangre solo se sacaba de los cráneos. No, no, hay más cosas ahora. Ahora te enseño, que está pasando la wiki y la han actualizado. Ahora os cuento, chicos. A ver, tenemos aquí el estable de Tier 1, que me ha dicho que es enorme, pero a un nivel maxi... What the hell is that? ¿Cómo coño colocamos esto aquí ahora? ¿Qué hacemos? No lo sé. Lo coloco ahí arriba, ya está. Es que qué vamos a hacer, tío. No sé cómo hacerlo en esta esplanada aquí arriba. No lo sé por aquí. A ver si te dejan este camino. Otra, madre mía. Yo donde se desaparezca la X, de ahí pulso clic y de ahí no me muevo, vaya. Pero bueno, ¿pero qué es esto? Ahí no te va a dejar que hay cuesta aquí, que ya no, Javi. Aquí sí. Una locura, tío. Vale, voy a buscar a ver si me deja. Vale, sí, la acabo de comprobar. La carne humana, si la metemos en la prensa, nos da sangre normal. Human flesh, dan blood. Que es lo que necesito para hacer el fertilizante potente. Entonces, voy a coger la de estos para hacer fertilizantes, que las pusiste tú aquí fuera. Me lo voy a traer yo. Y esto, lo que te digo, han cambiado. Ya no se usa carne podrida, sino que se usa mierda, ñordos. Que seguramente lo obtendremos del establo, que tú estás intentando colocar ahí donde quepa. A ver si lo conseguimos apañar. Ah, qué diablos, Adri. ¿Qué? Necesito tu ayuda. Dime. Perdona, es que te moleste ahora que estás con eso. Es que he recogido lo del abono y será porque no lo tengo como receta que no me deja... Ha desaparecido. ¿Sabes? No, no puede ser. Lo he recogido y yo no lo tengo en mi inventario. No, pero eso no tiene sentido. ¿A que no? Pues... No, el sentido que tiene es que lleves demasiadas cosas y ahora quitando te salga. No, no. Se va. Y solo tenía una cosa. Ah, porque la has roto. Tienes materiales básicos. No las has cogido, la has roto. No, abono. He cogido lo que había dentro, no los materiales de construcción. O con la buena, si puede hacerme otro por fin. Sí. Vale, vamos a ver, vamos a ver entonces. Ya para terminar, el fertilizante avanzado que es con el polvo de cenizas, sangre y el fertilizante normal. Entonces, lo único es eso, que el fertilizante normal han cambiado la receta y ahora hace falta... No, lo mismo, lo mismo. Pasa que también se puede usar los ñordos que obtendremos ahí del establo, las cacuelas. Vale, pues voy a hacer un poco de fertilizante, que ya lo transformamos todo, creo. Y a ver qué sale. Lo que tenemos, Boat Mill, arriba, sí, ¿verdad? Voy a bajar los molinos abajo. O subir y voy a bajarlos abajo, mejor. Sí, sí, hombre, obviamente. Uf, ya tengo por aquí el fertilizante potente. Acostado, eh, me cago en la hostia con el volcán. A ver, si lo pongo aquí con las semillas de Blue Shades... ¡Bien, por fin, Adri, ya funciona! Sí. A ver qué me da. Bueno, te digo, porque va rápido esto, me da 10 de Blue Bell, del polvo, lo que necesitamos. ¡Oh, qué maravilla! Vale. 3 episodios, ¿a costado? Puede ser, como si está dichosa que es alguna. Hay mucha gente que tenía interés de cómo se hacía la Coin Forge. Pues ya con esto, en principio, no me diría que le falta mucho más, porque eran los 80 de Onix. Ah, Blue Bell, pero a lo mejor hace falta más de 10, puede ser. Igualmente, ahora se está haciendo más fertilizante, ¿no? No, solo 5. Y 25 refuerzos de Chromium, pero creo que de esos ya los hice. Yo diría que ya los hice, pero aquí no están. A lo mejor los llevaban... Yo he visto, ¿eh? Mira, a ver, ven. Cosas del mod. La baúl de cosas del mod. Sí, aquí están, aquí están. Me suena a verlo. Ahí están, sí. Pues creo que ya puedo hacer la Coin Forge. Y de 25. Ah, no, y tenemos 17 nada más. Ah, vale, vale, vale. Hay que hacer un poquito más. Vale, pues me pongo a ello, que enseguida lo termino. Ya esto pedía hielo negro y Stone Consolidant. Vale, pues me pongo a buscarlo y lo intentamos hacer. Vale, pues con esto y un bizcocho. Subimos por arriba. No sé si tardaba mucho eso en hacerse la forja esta. Va a tardar al menos. Ya, debería. Dale, play. Ah, sí, sí, va rápido, va rápido. Pues no sé si hacer mucho más de Consolidante de esto, porque yo creo que hasta que no lo necesitemos, pues no lo voy a hacer. Voy a hacer los... Es que el Consolidante solo vale para hacer ladrillo. Pero a lo mejor con el mote y algo más. Ve, pero en este caso vale para hacer el Chromium este. Para hacer todo tipo de ladrillo. Sí. Seguramente. Pero digo, la Coin Forge esta no es ladrillo en sí. Ya la puedo fabricar. Ya está. Por fin, después de tres episodios, ya está la lista de crafteo. Y no sé si será muy grande o no. Ah, no, es pequeñita. Pues mira, entre... Entre el horno y los baúles cabe perfectamente. La pondremos, supongo que... Queda más bonita, sí. Bien, la forja para monedas. Ya la tenemos. Y aquí hay que meterle el molde este, que tú lo pusiste con cosas del mod, ¿no? Sí. Hay dos. Creo que no influye en nada. No creo que se gaste, o sí. No lo sé. Vale, vale, vale. Ya está. El molde no se gasta. Y aquí pues ya hay que meterle todo el material. La más barata es la de Copper, que pide Copper Ore, y Bronze Bar. ¿Qué fue lo que cogimos? Bueno, no, la más barata es la de Tin, claro. Con el Tin Ore. Que eso es lo que todavía no... Tenemos 57, nada más. Pues meto los... Meto los... Nah, no voy a meter nada ahí. Ya está. Solamente el Tin y ya está. Pues mira, podemos hacer cero. Porque nos faltan tres de Tin Ore. Bueno, chicos, ya hemos conseguido hacer la Coin Forge, lo que queríamos hacer hoy. Tenemos que hacerlo en el establo. Eso ya lo enseñaré en el próximo episodio. Así que bueno, espero que lo estéis pasando bien, que os esté gustando. Es una aventura, la verdad, que bastante tensa, madre mía. Con los NPCA de Baja Radio, ¿dónde tú estás? ¿Has colocado al final el...? Estoy haciendo la plataforma. Vale, pues lo dicho. A ver... Lo veréis en el próximo episodio ya, en breve, que estáis preparando la DRIP para colocar allí la... el estado de animales. Y nada, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like. Sabéis que si dejáis... Bueno, muchos likes, pues el siguiente episodio va directo. No tenéis que esperar un día más. Nos vemos, Fabrillo. Hasta luego. Saludos, Adri. Chao. Chao.